La campeona venezolana Lilibet Chacón fue recibida por el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, tras conseguir la victoria en la Vuelta a Colombia en Bicicleta Femenina 2021. El jefe de Estado otorgó la orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a la ciclista venezolana como reconocimiento a su destacada participación. Las victorias alcanzadas por el deporte venezolano en las distintas disciplinas este año han servido para enaltecer el orgullo y la identidad nacional.